La sala de emergencia del hospital San Pedro volvió a recibir personas lesionadas con arma de fuego. Esta vez fueron dos jóvenes quienes sufrieron varios impactos de bala el día viernes en horas de la tarde y el escenario fue el barrio El Molino de la cabecera departamental. Ahorita no se tiene ningún conocimiento de si hay nezón ni nada porque vienen inconscientes los muchachos. ¿A dónde sucedió este hecho? Al costado sur del río El Molino, de la piscina del Molino. ¿Y no se sabe nada? Hasta ahorita desconocemos. ¿Qué tipo de lesiones son las que traen? Desconocemos porque están interviniendo los doctores ahorita. ¿Más sin embargo ustedes los trasladaron en las patrullas? En dos patrullas porque venían inconscientes los muchachos. ¿A qué hora sucedió este hecho? Hace como 20 minutos. ¿Se ven que son menores o son ya mayores de edad? Son mayores. Estamos hablando que como a las 3 y cuarto habría sido. Por ahí sí. ¿Estos jóvenes tienen aspecto de pandilleros? No, no se tienen nada de identificación de patuajes, no tienen ninguno. No, ellos no muestran nada por el momento. ¿Cuál es la condición que traían? ¿Traían lesiones de malas al parecer? No, no se desconoce porque ahorita lo están interviniendo los doctores, no se sabe qué tipo de lesión puedan traer. De este hecho no se sabe mucho en la Policía Nacional Civil, pero sí se conoció de manera extraoficial que un delos lesionado falleció cuando era trasladado al Hospital Nacional de San Miguel. Informó para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.